El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció cambios al presupuesto general de regalías debido a la caída en los precios del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, aumentarán los recursos que reciben las regiones que producen hidrocarburos. La caída en el precio internacional del petróleo obligó al Gobierno Nacional a realizar algunos ajustes al proyecto del presupuesto general de regalías para los próximos dos años. El primero se ajusta a la baja del pronóstico de la cotización de crudo de 94 a 85 dólares el barril para 2015. Ajustar el precio a las condiciones de mercado actuales. El precio original estaba en 94 dólares por barril para el año 2015 y 91 dólares por barril para el año 2016. Decidimos bajarlo a 85 dólares por barril para los dos años. El monto del presupuesto no sufre modificación alguna ya que los menores ingresos por petróleo se compensarán con excedentes financieros de regalías de años anteriores. La disminución en el precio se compensa con los rendimientos financieros que ha tenido el sistema y que ahora se le van a apropiar y se van a incluir en el presupuesto en los próximos dos años. La iniciativa también tendrá cambios en favor de los departamentos productores ya que se garantizan recursos del Fondo de Desarrollo Regional en un 40%, además la asignación de recursos en rendimientos del sistema general y un 10% en el desahorro del Fondo de Estabilización Petrolera. ¡Gracias!